Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo del distrito en materia administrativa a la sede de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Ese es un asunto paradójico en la vida de nuestro país. Al presidente de la Comisión de la Verdad se instruye a no decir la verdad, a guardar silencio. Dice así la suspensión. Se concede la suspensión provisional a Tomás Herón de Lucio, creo que esto no rompe el señalamiento de la juez, para el único efecto que las autoridades responsables se abstenga de continuar realizando declaraciones verbales, escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme, sugiera o preste dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la verdad histórica en el caso de Ayotzinapa. No se entiende cuál es la función de una comisión de la verdad. La jueza María Isabel Bernal Hernández, titular del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, ha concedido una suspensión provisional al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, para que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, deje de señalarlo como torturador y como autor de la verdad histórica.